Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo semanal desde la oficina de la Comisión Europea en Madrid. Hoy el tema de nuestro vídeo va a ser la agricultura. Como quizás saben, la política agrícola común es una de las políticas más antiguas de la Unión Europea. Tiene más de 60 años de vida. Hoy en día esta política absorba casi el 30% de los presupuestos europeos. Es decir, uno de cada tres euros de esos presupuestos europeos apoya la renta de los agricultores europeos. Las últimas semanas las autoridades, tanto en los países miembros como las autoridades europeas, han recibido quejas de agricultores que expresan sus preocupaciones por la situación económica en el campo. Muy rápidamente la Comisión Europea ha respondido con medidas muy urgentes. En primer lugar, la Comisión muy recientemente ha propuesto la revisión de ciertas provisiones de esta política agrícola común para aligerar la carga burocrática de los agricultores y también reducir los controles, sobre todo para las pequeñas explotaciones. Esas medidas se tienen que ser aprobadas obviamente por los dos colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo para que puedan aplicarse lo antes posible. En segundo lugar, hace unos días la Comisión puso en marcha una encuesta. Queremos que los mismos agricultores nos cuenten las dificultades que afrontan a la hora de pedir las ayudas de la política agrícola común. Aún se puede participar a esta encuesta a través de nuestra página web o a través del enlace que se encuentra fácilmente en nuestras redes sociales. Finalmente hemos iniciado un debate a nivel europeo con el objetivo de mejorar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. Desde la Comisión pensamos que todas esas medidas ofrecen una respuesta significativa a las preocupaciones de los agricultores y en el mismo momento mantienen la orientación general de la política agrícola común a la hora de apoyar la transición hacia una agricultura europea verdaderamente sostenible. Muchísimas gracias. 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 Gracias.